En la primera mitad de los ochentas, la investigación se hace como un esfuerzo personal del profesor. El número de publicaciones era muy reducido. No existe una estructura de apoyo ni políticas ni estrategias que promuevan la investigación. Los apoyos a los investigadores en el Técnico de Monterrey han cambiado considerablemente. Creo que la investigación científica debe estar basada en fundamentos científicos sólidos. Que la investigación científica, que es generación de conocimiento, tiene que tener impacto en la sociedad. Debe ser ética. Tiene que mejorar la calidad de vida de la sociedad. Que sea ética e íntegra. Debe ser útil para la sociedad. Investigación con propósito de alto impacto en la sociedad. La investigación que no tiene ese rasgo, debemos cuestionarla fuertemente. Es de tal manera meteórica. Ardua, creativa. Exponencial. Ha llegado a niveles de las mejores 100 universidades del mundo. Pertinente y persistente. Ha evolucionado hacer investigación de clase mundial reconocida internacionalmente. Brillante, siendo útil a la sociedad. Tiene que ver con hacer investigación relevante que resuelva los problemas de la sociedad. Que construya una sociedad más equitativa, porque creo que la investigación tiene ese poder de generar sociedades más justas y más equitativas desde el conocimiento. Debe ser útil para hacer investigación de la sociedad. Debe ser útil para la sociedad. ¿Debe ser útil para evitar que la sociedad de la sociedad? En el medio ambiente, fundando la sociedad del mundo. Debe ser útil para la sociedad. Gracias.